¿Qué es el fútbol femenino? Para que ellos sean felices y jueguen al fútbol ¿Hace cuánto tiempo que están jugando? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo que están entrenando, que existe el club? El equipo hace 5 años que estamos nosotros trabajando con los chicos Y bueno, y a los padres que también nos acompañan A ver, por acá, ¿cómo te llamás? Jamín, Pletón Jamín, ¿hace cuánto que jugás? Dos años por lo menos ¿Cuántos años tenés? Doce, sí Bueno, contame qué jugador te gusta ¿Qué? ¿Qué jugador te gusta de fútbol? Lionel Messi ¿Messi? Sí ¿Por acá tu nombre? Caterina ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Hace cuánto que jugás? Tres años ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol hace tres años? Digamos que a tu familia le gusta el fútbol, vos mirabas fútbol Mirabas fútbol ¿De qué equipo estás? De River ¿De qué jugador? ¿Qué? ¿De qué posición? Adelante ¿Hacés muchos goles? ¿Qué? ¿Hacés muchos goles? No me dejan Mazo No me la pasan casi nunca A ver vos ¿Cómo es tu nombre? Mirabas Villegas Y tengo diez años Y estoy hace cinco años jugando ¿De qué equipo estás? De River ¿Y vos también jugás adelante? Sí ¿Sí? Sí A ver por acá el amigo ¿Cómo es tu nombre? Kevin ¿Qué opinas tú tenés Kevin? 12 ¿Te gustan jugar en Zagachín? Sí Ya Es el único equipo En el que he jugado Hace cinco años estoy en este equipo ¿Qué jugador te gusta? Messi ¿De qué equipo sos? ¿Eh? ¿De qué equipo sos? River River ¿Vos sos de Boca? Yo soy de Boca ¿Cómo te llamás? Felipe Felipe ¿Cuánto más tenés? 12 12 ¿En qué estilo te gusta? Me gusta un poco de todo Me encanta Rossi, Neuer Buffon, Iker Casillas Mirabas bastante fútbol Mirabas bastante fútbol ¿Y cómo se te dio por atacar? Siempre me gustó de chiquito Gracias ¿Alguien quiere? No, vos ya está ¿No? Él Él, vení Bueno, ¿cómo es tu nombre? Sofía Boca Boca ¿Qué jugador te gusta? El Divo ¿El Divo Martínez? Sí ¿La Pagás, vos no? No ¿Y qué posición de la cancha jugás? Ah, delantera Son todas de la cancha Muchos goles Maso De nada Ya Men Adiós Bye ¡Suscríbete!